Hola amigos, ¿cómo están? Un saludo muy pero muy especial para todos ustedes. Hoy vamos a aprovechar un poco para las personas que me habían pedido cómo se hace para cargar ritmos al Yamaha PSR-S670 y al SX600 respectivamente. En ocasiones la gente manda a hacer su expansión e incluye el ritmo y los samples, pero ¿qué pasa? Después de un tiempo el dueño del teclado encuentra otro ritmo y va avanzando y quiere poner a su teclado y no sabe cómo. Y hay posibilidad también de copiar a través de un pendrive, lo que sea, pero mucha gente, aunque trata de seguir los pasos, al final de cuentas no le sale y termina desconfigurando el teclado, borrando su sample, los ritmos, todo eso. La forma más fácil de hacer justamente es a través de la computadora, ¿verdad? Es la única forma y lógicamente hay dos programas que los poseedores de Yamaha sí o sí tiene que tener. Uno es la expansión Manager y el otro es este que es para hacer los samples, en este caso, para cargar los ritmos o para conectar el teclado con la computadora. Si por ahí de repente necesitan el programa, si no logran descargar desde la página de Yamaha, pues me pueden pedir sin ningún problema, les paso. Bueno, vamos a conectar. Lo primero que hay que hacer es vamos a ir a instrumentos de piano. Aquí. Y vamos a conectar. Ahí siempre tarda un poquitito para poder conectar el teclado con la computadora. Y bueno, este es un paso muy importante. Ahí ya nos dice que sí. Les damos aquí a conectar. Siguiente. Siguiente. Aquí. Conectar. Ya conecto. Ahí salimos con este. Y aquí yo tengo unos ritmos nuevos. Dice Yamaha PSRS Oficial. Bueno, vamos a ir aquí. Este es nuestro, nuestro, esta es la memoria del teclado. Le damos doble clic. Y ahí nos dice Voices. Ahí están los samples. A este le vamos a dar, este le dice estilo. Vamos a darle doble clic. Si el teclado ya está sampleado en este paquete, en este panel, tiene que aparecer donde dice Expansión. Este teclado todavía no lo estamos sampleando. Entonces va a ser así únicamente. Y si de repente ustedes ya en el teclado aquí nos dice Expansión, pues entonces sencillamente abren esa carpeta y dentro de esa carpeta meten los ritmos. Vamos a ir aquí en el panel, agregar archivo y aquí están los ritmos. Vamos a hacer algunos cuantos, no muchos, no muchos porque solamente es para mostrarles nada más. Le damos aquí uno, otro por ahí. Y lamentablemente que no, a estas horas ya no voy a, ya no tengo más quien me sostenga el teléfono celular así para, para mostrarles cómo. Esto ya da, estos tres ritmos. Así vamos a cargarle. Tenemos nuevos ritmos, creo que están también los 70 ritmos para los teclados PSRS. Ahí está cargando. Ya está. Entonces, sencillamente vamos a salir de esto y vamos al teclado. Vamos a ponerle aquí y ahí están ya estos ritmos, le damos así. Esta es una forma. La otra forma también, por ahí de repente, si ustedes consiguen ritmo, la mayoría que bajan de internet o quieren por ahí de repente usarlo, tienen que conseguir nada más un pendrive y el más chiquitito de esto y conectan por el teclado. Salimos con esto y vamos a ir aquí. Con este, con función. O sencillamente no. Vamos a checar aquí, con este. Y ahí vamos a ir donde dice Style. Le damos Enter. Y ahí nos dice. Vamos a abrandar un poquitito más. Yamaha PSRS oficial. Así. Le damos Enter. Y ahí ya tenemos todos los ritmos, ¿verdad? También así. Así. Bueno, espero que les haya servido en algo. Suscríbanse al canal para que podamos seguir así enseñando cosas que realmente les va a servir a algunas personas que me han preguntado. Dios nos bendiga generosamente. Hasta la próxima.